Estoy un poco perdido, ¿me puedes ubicar? You know me don't speak. ¿Cómo? No speak. No hablas español. Only English. Alta definición, muchas chelas, cervezas. Hay chicas bonitas ahí también. Eso. Vámonos, carnal. Señoritas, lolitas, bonitas. Ay, bonito. Yee-hee. Hey, que tranza familia. What's up, everyone? Welcome to another vlog with your boy, Ford Quarterman. Los que me conocen sí saben que me gusta andar por la calle y grabar videos de experimentos sociales a veces. Tengo un par ya en México y en los Estados Unidos y pues hoy toca otro. Aquí en las calles de Asheville, North Carolina. Es una ciudad chiquita, pero bastante chida, bastante progresiva, yo diría. Y voy a hablar duro español a los gringuitos con el micrófono oculto. Mi carnal me está grabando con la cámara oculta para que sean auténticas las reacciones. Vamos a ver qué pedo, ¿eh? Y antes de que siga, quiero mencionar que este video es promocionado por VUSU, una de las plataformas de aprendizaje de lenguaje en la internet. Más adelante les cuento más, pero por ahora vamos a cotorrear con los gringuitos. ¿Qué tal esa banda? ¿Cómo están? ¿Todo chido? Me gusta tu gorra y tus rastas. Eso se llama rastas en español. Gracias por ti. ¿Y se puede fumar bota aquí? No, no, muchas gracias. Muy amable. Se me hace interesante que se puede fumar aquí en la calle. La policía no le importa. No, no, no es realmente. No es para esto. ¿La marihuana es buena acá? De buena calidad. Sí. Te pone bien pacheco. Te pone para arriba. Sí. 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 Papá, te tengo que decir que me gusta mucho tu playera. Colores. De muchos colores, ¿eh? Buen gusto, carnal. Buen gusto. ¿Cómo estamos, bro? Muy bien. ¿Tocando la guitarra? ¿Sí hablas español? Sí, yo lo español. Chido, ¿de dónde eres? Ah, de Puerto Rico. ¿De Puerto Rico? Sí, pues. Boricua. Boricua, sí. Chido. Qué padre, carnal. Yo soy de Georgia. ¿Te gusta leer? Sí. The Diary of Anais Ning. Sí. ¿Está bueno? Ah, sí. ¿Te gusta? No, es muy bien. Ajá. He amado en Estados Unidos. Ajá. Pero no quiero vivir aquí. Ah, viene a los Estados Unidos pero no quiere vivir acá. Prefiere vivir en Francia. Sí. Ah, hablas un poco de español. Muy bien. Un poquito. Trabajo en la cocina y aprendo a mí en español. Ah, muy bien. En el trabajo. ¿Dónde trabajabas? Ah, ido al ramen. Ah, en un restaurante. ¿Hablas? ¿Practicabas ahí? Sí. Porque en Chile no hablas inglés. Ah, ok. Lo aprendo. Lo hablamos. Ah, muy bien. Sí. Así uno aprende. Así uno aprende español. Aprendo. I'm learning. ¿Eres fotógrafo? Sí. A mí me encanta también la fotografía. Pensé que eres turista. No eres turista, eres de acá. De acá. ¿Dónde? De acá. Ustedes de Asheville. Es muy bonita la ciudad, vale muchas fotos. Yo estoy buscando un museo. Es un museo que... ¿Por allá? Sí. All the way up on the right. ¿Cuántas cuadras? Just one. Just one, yeah. Solamente una cuadra. ¿Hay mano derecha o mano izquierda? Ah, derecha. Ahí, chido. ¿Quieres que le saque una foto? Con buena onda. ¿Le saco una foto a ustedes? Es que yo te... No, no, no. Yo no... Papá. Yo no te voy a quitar tu cámara, carnal. Yo no soy ratero así. Sí. Estírate, carnal. Estírate. Caliéntate, ¿eh? Porque yo corro rápido. ¿Quién está ganando? Ah, I'm a chess man. ¿Tú mejor que él? Ah, he's my student. ¿Es tu estudiante? Ah, estudiante. Sí. Él aprende de ti. Sí. Entonces tú eres el maestro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Tú eres el maestro. Él es el estudiante. Muy bien. Pues suerte con el juego, ¿ah? Ay, ay, ay. Pura gente chida, joven, pacheca, artística. Me encanta. Vamos por más. Vamos por más. Hola. Una disculpa. ¿Ustedes hablan español por casualidad? Sí. Oh, genial. Genial. Mi carnal me dijo que tengo que juntarme con él en el Walmart. Oh, no somos locales. No sabemos la área. Son turistas también. No, no, no. ¿Son turistas? Somos turistas. Ah, son turistas. Debería preguntar dentro del sur. Sería mejor platicar con los locales, ¿verdad? Sí, sí. Ah, bueno. Pues ustedes disfruten el sur. Es bonito acá. Ah, yo estoy visitando también, pero. No sé, buen día. Muchas gracias, ¿ah? Muy amable. ¿Cómo se llaman ustedes? Buen provecho, perdón. Estoy llegando cuando están comiendo y se ve muy rico, por cierto. Bella. Bella. Eso es un nombre medio latino. Isabella, ¿sí? Ya. ¿Tienes ascendencia latina, hispana? ¿Tus padres son latinos? Sí. ¿Sí? ¿De dónde? Jalapa. Jalapa. México. Ah, qué padre. Qué pachuco por tu lugar, carnal. ¿Eres policía? Policía. No. No policía. Es que estaba buscando a la policía porque hay unos morrillos allá grabando con cámara oculta y medio burlándose de los gringos que no pueden hablar español. ¿No hablas nada de español? Muy poco. ¿Poquito? Sí, pequeño. Ya sé que la policía... Pero necesitas una estación, necesitas donde están. ¿La estación de policía? Sí. La neta, no traigo celular conmigo. ¿Me puedes dar unas direcciones? Porque me gustaría decirle a la policía porque ya sé que son medio mamona en mi país y pues les hace caso a las quejas. Ok. Um, I'll tell you what. I can call police for you if you stay one place. No es emergencia para nada. Right. This is a non emergency for the police. Ok. Está bien, está bien. Oh, ok. Muy amable. Muchas gracias, amigo. Gracias. Está bien. Hola, hermano. ¿Hablas algo de español? Papá Noel. No, ¿no hablas nada? Santa Cruz. Híjole. ¿Cómo están? ¿La están pasando bien en Asheville? Oh, no. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. Los gringos, sí. Me están tratando súper bien hasta ahora. Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué rico, ¿eh? Muy buen provecho. Sí, ¿les podría hacer la pregunta dónde compraron esa comida? No, señor. Solo se me hace interesante que están comiendo algo que no es hamburguesa y papas fritas. Yo pensé que los gringos comían hamburguesas tres veces al día. Mmm, right there at, uh, Early Girl Cafe. Early Girl Cafe. Coffee, no, no quiero. Quiero esto. Es a la vuelta. Mejor que McDonald's, ¿no? ¿Van a comprar algo? Es que, perdón, no hablo mucho inglés. ¿Ustedes hablan algo de español? No hablo español. ¿Dónde estás? Yo soy de México lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. ¿Y ustedes? ¿De dónde son? I had high school Spanish. Ah, ok, ok. Me llamo S. Ok, muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Qué es tu nombre? Me llamo S. Mori. Mori. Ah, muy bien. Soy turista. Turista acá. ¿Tú eres turista? Sí, sí. Snap, snap. Ja, 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 ja. Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Te gusta mi pelo más así? ¿Así? ¿O amarrado así? ¿Mejor así? ¿Arriba? ¿Amarrado? Sí. Sí. Mis seguidores me están burlando de mí últimamente diciendo que tengo pelos de elote como pelo de corn. Oh, de corn. Pero cuando lo amarro así me llaman bolsa de basura. Trash bag así. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Disfruten su día. Y sería chido si me regalaron un libro porque no tengo tanta plata. Hola. ¿Cómo están? ¿Hablan español? ¿Mi güerita? ¿No? Ay, 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 ay. La güerita allí. Ah, ni me peló. Ni me peló. Ok, mi banda. ¿Cómo lo ven hasta ahora? Yo creo que es bastante interesante las interacciones y saben muy bien que me encanta hacer videos así. Y, oye, si este video llega a 5 mil comentarios, 30 mil likes, dejan su like, voy a hacer otro video de otro experimento social sugerido por ustedes en los comentarios. Quizás un video ligando gringas en español, algo chistosito, veremos en los comentarios. ¿Cuánto tiempo llevas acá? Cinco años. Cinco años. ¿Y tocas guitarra ahí como...? Ya estoy aprendiendo. Llevo como casi tres años ahora. ¿Y quiénes son tus influencias musicales más grandes, por ejemplo? Devil Mays 3. Devil Mays 3. Thank you, Jack Daniels, oh, number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven, and the bottle runs dry, and it ain't with that tear in your eye. Thank you, Jack Daniels, oh, number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven, and ojalá que supiéramos más letras para brindarnos más alegría con los cuates en la calle de Asheville. ¿Eso? No. Muy bien. ¿Cómo te llamas, carnal? Almo. Un boricua que le gusta algunas líneas de la música latina. Mira, puro efectivo de México, pero tengo un dólar, un greenback, un George Washington. Have a good day, man. Bueno, mi banda, ya sé lo que están pensando. Ese gringo, ese pinche gringo es loquísimo. Nada le da vergüenza. Platica con todo el mundo como si los conociera, bla, bla, bla. No es que soy tan loco, ¿eh? Solo soy extrovertido. Me gusta platicar con desconocidos. Hasta en inglés soy así. Pero entiendo que no todo el mundo es así. Hay mucha gente introvertida. Y yo creo que para ustedes es incluso más difícil aprender otro idioma. Y cuando uno no puede hablar otro idioma bien, pues les da incluso más vergüenza. Hasta la gente extrovertida se convierte en introvertida. Déjenme platicarles de una plataforma súper chido con quien me he asociado que se llama Busuu. En Busuu puedes aprender el idioma que sea. Puedes personalizar tus cursos según tus preferencias, tu nivel, tus ganas, etc, etc. Pero lo más chido para mí, lo que a mí más me gusta es The Community Tab. La comunidad. Hay habladores nativos de todos los idiomas de todos lados del mundo ahí dispuestos para ayudarte, para corregirte, mensajearte. Listos para que puedas practicar tu idioma en una forma privada antes de salir y intentar probar tu idioma preferido en la calle. Y ahí abajo con mi código personalizado, FORD30, se puede conseguir un descuento de 30% en Busuu Premium. Les prometo que les va a servir muchísimo y te dará la confianza necesaria para andar en la calle y conocer todo el mundo justo como yo. Dale, nos vemos muy pronto. Jalapa, México, en Veracruz. Bien. Qué chido. ¿Y alguna vez han visitado a tus padres y su familia en Veracruz? No, no, no. ¿Puedo enseñarles una frase? Quiero que ustedes repiten. Ok, repita. Solo Veracruz. Solo Veracruz. Es bello. Es bello. Solo Veracruz es bello. Ay, pues bienvenidos. Güerita, perdón. Te robé la silla. Pues qué chido conocer a unas mexicanas, americanas como ustedes, unas chicanas. Pero les digo, hay que volver a México y conocer, conectar con sus raíces. Con sus roots. Tus roots en México. Porque Veracruz es muy hermoso. Qué trance, bro. Estoy un poco perdido. ¿Me puedes ubicar? ¿Cómo? No hablas español. Solo inglés. Ah, pues yo pensé por tus gafas, por tu forma, tu cara de este chofer de NASCAR que hablabas español, pero no hablas español. Sí, ¿te gusta? Sí. Las carreras. Sí, sí. Around the corner. Ah. And of course, I can show you. ¿Sí? ¿Me puedes mostrar? Sí. ¿Pero a ti te gusta NASCAR? They got, they got a sports, everything. Yeah. TVs, different TVs. Yeah. They put on whatever you want. Ah, muy bien. ¿Sí? Alta definición, muchas chelas, cervezas. Sí. ¿Hay chicas bonitas ahí también? Eso. Vámonos, carnal. I understand. Chicas bonitas, señoritas, lolitas, bonitas. Hey, bonito. Yeehee. Bonito. Oh. Cerveza fría y chica caliente. Carnal, ¿te puedo hacer una pregunta? No. ¿Cómo? No hablo español. Es que estoy perdido. Estoy buscando la tortillería. No hablo español. No hablo nada de español. Ni. Ni un poquito. No. Pues busco la tortillería donde hacen tortillas. Sabes que la señora ahí como haciendo todo hecho a mano en el comal. Las tortillas. Una tortillería. Seguramente hay. Hay por todos pueblos. Sorry. I have no help. Ah. Ok, carnal. I gotta go. Waldo, te encontré. ¿Qué onda, carnal? ¿Hablas algo de español? Una disculpa. Estoy perdido. ¿Ustedes me pueden echar la mano? No, 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 no. No pido nada de limosna. ¿Eres policía, por casualidad? ¿Eres policía? No. Ah, no. Manejas para estacionamiento. Para parqueo. Yeah. ¿Le echas aguas a la gente cuando se estacionan y te dan una propina? No estoy seguro, hombre. ¿Cómo? No estoy seguro. O sea, cuando la gente se tiene que orillar, pegar el culo de tu carro muy bien a la calle y les echas aguas para ayudarle. Talk to him real quick. ¿Sí? Sí, bueno. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, usted. Solo conocí a tu amigo Güero acá y pues yo soy turista acá y le veo que su playera aquí dice Parking Services y me pregunto si se puede ganar una lana aquí echándole aguas a la gente que se quiere estacionar, si eso es regulado, solo los cabrones así uniformados se pueden ganar una lana así. No sé de veras. Porque hay mucha, mucha mamalona chingona aquí, mucha gente gringuito, hay mucha chamba güey. Yo veo a este cabrón y solo me pregunto si yo puedo sacar una chamba así con facilidad. No, no sé de veras, pero le pregunto al jefe después. Ah, bueno, pero ya tú sabes cómo en México le echamos muchas aguas, le echamos aguas para que la gente no puede pegar el culito del carro bien. Sí. Y se puede hacer eso también en Gringolandia. No, no creo. ¿No crees? No, no creo. No manches, aflojense gringos. Afloje la lana. Gracias, carnales, que no hablo inglés. Sin problema, man. Saludos a tu amigo güero. ¿Cómo se llama? Chase. Un placer, bro. Muy amable. Muchas gracias. Y Luis, también a ti, raza. De nada. Soy banda, soy chido, pero... No, pero ni me puedes ubicar con una güera así al lado mío. Yo voy, o sea, sky's the limit. Ay, ay, ay. ¿Cómo voy a ligar con las güeras si no hablo inglés? Por eso hay que aprender banda con busú. Hay que aprender con busú si quieres ligar con las güeritas. Pero hables, manejas algo de español. Algo, alguito. Yo estoy buscando la polar. Dicen que es muy buena, muy buen lugar para conectarla. Después de una noche de peda, como... Toda la noche para conectarlo y seguir festejando a la mañana. Gracias. Escucho que la mota es la rifa acá. Está bien perra la mota aquí, que es muy buena. De buena calidad. No como la caca de mono que tenemos en México. Caca de chango en México solo es bueno para fumar. Y echarte en la hamaca. Y no hacer nada. Pero eso huele súper chido. Eso huele bien. Bien. Así decimos. Mis amigos gringos dicen hamburguesa así horizontal y hot dog vertical. Así se van a ver más flacos, pero son bien guapos. ¿Ah? Queso. Tiso. Eso chingao. Muy bien. La tienes feliz, ¿verdad? Sí. Bonita. Porque si no, aquí estoy. Ah, me aplico de una. Buena. ¿Necesitas ayuda? Te echo aguas. Ah, no tienes que subir el vidrio, mija. No pasa nada. Solo quiero platicar contigo y echarte aguas. Ay, ay, ay. Gringuita perseguida. Muy buen provecho. La comida está rica acá. Realmente, realmente buena. Perdón por interrumpir, solo me gusta mucho la comida mexicana. Las tortas, los tacos, carne asada tienen. Sí. ¿Tienes que ver con las de Sonora, carne asada? Pero nada que ver con las de Sonora, la carne asada. Tienen cortes como cachete, cuero, el buche, la nana, toda la mera mera verga. Sí, por la mayor parte no te entiendo. ¿Tienes que hablar inglés? La neta no, carnal. Es que soy turista. ¿Tienes que hablar inglés? Estás practicando tu español, ¿verdad? No entiendes a mí perfectamente. Yo entiendo, pero speak bad. No, pero la neta es que yo estaba pensando que puedo encontrarme con gringos acá que sí hablan español en un lugar que se llama Mamacita. Gringos son cool. ¿Totalmente? ¿Totalmente? ¿Tú tienes sangre latina o no? No, soy indio. Indio. Chido, bro. Buen provecho. Perdón por interrumpir. Buen provecho. Bueno, mi banda, cut. Fin de transmisión. Eso es todo por hoy. Cuéntame abajo en los comentarios y les digo de verdad. Voy a estar revisándolos porque me interesa muchísimo ver cómo lo ven. ¿Qué piensan de las interacciones con los gringos en español? ¿Se sorprendieron o no? También voy a estar revisando los comentarios para sacar ideas de mi próximo video de un experimento social. Y si este video llega a 5,000 comentarios y 30,000 likes, pues voy a hacer otro de una sugerencia en los comentarios. También les repito, Ford30, mi código personalizado para conseguir un descuento de 30% de Busuu Premium. Ahí abajo en la descripción del video lo pueden encontrar. Muchas gracias. No se olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima video. Chao, 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 chao.